Se estima que en la República Argentina hay algo así como 110.000 enfermos e infectados, algunos con la serología realmente muy baja, casi indetectable, del virus del VH, Sida. Ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Sida y en la República Argentina se realizaron diferentes actividades, entre ellas la distribución de test gratuitos y muy rápidos para la detección. Veamos qué sucedía en la capital federal. La campaña se llama Acercate y Hacete el Test de VIH Sida Rápido. Una buena propuesta del gobierno como para vivir y que la gente pueda llevar una vida normal y tranquila, una enfermedad que afecta casi globalmente a todo el mundo. Hay que tomar la precaución. Solamente hay que ser precavidos. Me parece que instalar esta cultura de la prevención es algo siempre muy válido, ¿no? Y que sea accesible y gratuito es una iniciativa realmente valiosa de parte del gobierno de la ciudad. Y creo que esta propuesta de hacerlo de manera anónima también garantiza la intimidad de quien accede a este tipo de test. Me parece fundamental, fundamental que esté accesible para la población, que la población sepa que puede acceder, que sepa que es anónimo, que sepa que es rápido, que sepa que a partir de acá se le va a poder dar un tratamiento adecuado y fundamentalmente también que sepamos que junto con esto tenemos que pensar en lo que hace a la protección, es decir, al uso del preservativo, acercarse a los consultorios de salud sexual y reproductiva también para tener un método anticonceptivo y vivir una sexualidad plena. Hacia eso vamos. ¿Qué se le dice a la persona que se le da positivo? Está todo un equipo que trabaja en eso para poderle dar la contención y justamente lo que queremos es, hoy se puede vivir con VIH y se puede tener una vida plena y una sexualidad plena. La iniciativa es de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Huésped. Hoy se realizó en la Plaza San Martín. Este martes entra Full y Saenz de Parque Patricios, el miércoles 3 en Corrientes y Dorrego de Chacarita, el jueves 4 en Avenida Piedra Buena y 2 de abril de 1982 de Villa Lugano y el viernes 5 en Forestal 700 de Chacarita.